Las secretarías a su cargo apliquen políticas y medidas que no necesariamente sean contrarias al Plan Nacional de Desarrollo, pero que de manera obvia no comparten con el mismo criterio propio. No se pueden aplicar en el Estado de Sinaloa y hemos hecho muchas propuestas para que así sea. En el programa de autosuficiencia alimentaria, pues realmente ahí no cabe, de que en el caso del frijol, nos amplíen, en lugar de productores hasta 5 hectáreas, que sean productores de 10 hectáreas, porque aquí en Sinaloa, por situaciones de la misma propiedad o la misma sistema que tenemos de propiedad de tierra, pues los mínimos productores están en 8 o 10 hectáreas.